Buenos días. Quería agradecer la oportunidad que me ha brindado Francis de USA y el CEI de Elche de asistir a esta jornada formativa sobre la red social Pinterest, de la cual desconocía todo. Y nomás estoy muy contento y con ganas de llegar al despacho para empezar a utilizarla. Gracias.